Miles de haitianos están en Ciudad Acuña, ya no hay capacidad para atenderlos, viven en la calle, no hay agua y están en condiciones insalubres. Del lado estadounidense los tienen en tiendas de campaña, sin comida, sin baños, ya fueron suspendidos los agentes que usaron violencia en su contra. Y por tercera ocasión la Fiscalía General pide órdenes de aprehensión contra 31 investigadores del Conacyt, los acusa de lavado de dinero. Universidades y académicos se han inconformado, dicen que es represión. Estados Unidos subió de 5 a 15 millones de dólares la recompensa por el mayo zambada, líder del cártel de Sinaloa. Y bueno, pues así la lava en la erupción del volcán Cumbre Vieja que sigue muy activo allá en España. El cielo, capitán. Con mucho gusto, querida Paula, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy la temperatura máxima 22 grados, no llueve, no llueve, el paraguas se queda guardado y mañana amanecieron los 11 grados. Jaime Núñez, adelante. Claro que sí, Paula. Fiscalía de Guanajuato informa que fueron detenidas dos personas involucradas en el ataque con una bomba a los dueños de un restaurante el fin de semana en Salamanca. Se dijo que los presuntos atacantes conocían a sus víctimas. Gracias, Capi, gracias todos.